Un reportaje de investigación, nuestra periodista Alejandra González entró precisamente en la mafia de la basura. Un tema increíble. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es un verdadero negocio? ¿Hay una verdadera empresa de negocios de camiones clandestinos? ¿Es una mafia? Lo vemos en el siguiente informe de Contigo en la Mañana. Contigo en la Mañana. Contamina bastante, se pone todo el cielo, casi oscuro café. ¿Es la quema de la basura? Sí, es quema de basura, lo más probable, sí. Desde 2.000 pesos por botar escombros y desperdicios en lugares que se han transformado en micro basurales. Buenas tardes, la alcaldesa de La Pintana. ¿Por qué no? Si usted no viene a tirar basura acá. ¿Por qué no? ¿Y por qué no viene a tirar basura acá? Para nosotros es tolerancia cero con aquellas personas que viven, que miran a la Comunidad de La Pintana como un basurero. No lo es. Hasta millones de pesos mensuales por descargar camiones con todo tipo de desechos en un vertedero ilegal. Efectivamente hay gente que regula el paso, que abre los portones, que les dicen dónde disponer de esos residuos. Porque si vas viendo, hay un cierto orden dentro de este caos que nosotros podemos apreciar, ¿cierto? Y es efectivamente porque van ordenando y aparte hacen los cobros respectivos. ¿Quiénes ganan en esta ruta de la basura? Investigamos los puntos más críticos en Tres Comunas y nos encontramos cara a cara con verdaderas mafias. ¡Oye! ¡No, amigo, tranquilo! ¡Amigo! Hoy en reportajes de Contigo en la mañana, basurales, más que un sucio negocio. Este es el panorama que se ve en diversas comunas a lo largo y ancho del país. Lugares que no solo afectan estéticamente los espacios, también son un atentado a la salud. Recorremos algunos puntos de Pudahuel, en la región metropolitana, una de las comunas más afectadas por este problema. La composición de los residuos que están dentro de este terreno, corresponden básicamente a escombros de construcción. Y nosotros lo que, cuando hemos fiscalizado, que lo hacemos regularmente, lo que vemos son camiones. El problema es que efectivamente requerimos del concurso de carabineros y de investigaciones, porque como funcionarios municipales, ¿cierto?, tenemos todas las ganas de hacer la fiscalización, pero no tenemos la autoridad para parar el vehículo. A un costado de la costanera norte está este terreno privado en aparente abandono. Un precario portón de metal impide el paso vehicular, aunque por lo que veremos más adelante, esto es solo en apariencia. Es un negocio lucrativo y muy rentable, ¿cierto?, porque la construcción es un motor que gira, gira y genera una cantidad de residuos importantes. Son casi tres hectáreas las que componen este espacio, que colinda con el aeropuerto de Santiago. Hay también la preocupación de que vertederos ilegales se instalen. La basura atrae pájaros que pueden desencadenar un accidente aéreo. En medio de la entrevista fuimos interrumpidos por este vehículo. Diego, llegó una persona a este lugar en este momento. Dice que no lo grabemos, pero está abriendo las rejas de un recinto que es aparentemente privado, ¿no? Claro. Disculpe, pero ¿usted trabaja acá? ¿Usted trabaja acá? No existió posibilidad alguna para el diálogo. Los intenciones eran claras. Atropellarnos para que detuviéramos la grabación. Tras varios minutos de evidente tensión, el sujeto al volante ingresó al terreno, pero no antes sin lanzar varias amenazas por nuestra presencia. Tranquilos. Nos amenazó con atropellarnos y aseguró que él vivía en el interior de este lugar. En torno a este tema de la basura, se han generado verdaderas mafias, que la controlan, que cobran por venir a arrojar residuos acá. ¿Esa es una de las situaciones que podríamos haber presenciado recién? Sí, sí, sí. Efectivamente hay gente que regula el paso, que abre los portones, que les dicen dónde disponer de esos residuos. Porque si vas viendo, hay un cierto orden dentro de este caos que nosotros podemos apreciar, ¿cierto? Y es efectivamente porque van ordenando y aparte hacen los cobros respectivos a estos hinos scrupulosos, que como te digo, ¿cierto? Provienen de empresas constructoras y también de vecinos que le pagan a personas para que dispongan sus propios escombros en estos lugares. ¿Quién es este hombre? ¿Qué hacía entrando a esta propiedad privada? ¿Tiene algo que ver con las mafias que manejan el negocio de los vertederos ilegales en Pudahuel? Les adelantamos que no es el único que opera en este lugar. Minutos después, regresa para abrir el portón a este camión. No pierda de vista a este vehículo que viene ingresando. Nuevamente fuimos atacados, esta vez con una piedra que nos arrojó el mismo sujeto. Las amenazas continúan y otras personas desde el interior del terreno privado se suman a los insultos. Nos acaban de tirar piedras. Es la misma persona que entró en el vehículo hace unos minutos. Dice vivir en este lugar, ahí viene más gente, es un hombre a caballo. Son las personas que viven aquí en el interior. Vengan aquí a amenazarnos. Bueno, aquí llegó otra persona en el vehículo. Abre la reja, ahí vemos la patente YL2849. Nos está amenazándonos también porque estamos acá en el lugar. En este terreno privado opera una organización que cobra entre 50.000 y 70.000 pesos por descargar desechos a cada camión. Si estimamos que al día pueden llegar hasta cuatro cargas a la semana, obtendrían ganancias cercanas al millón y medio de pesos. Y si sacamos cálculos mensuales, estos montos podrían superar incluso los 5 millones de pesos. Nosotros no somos quienes autorizamos vertedero. Eso es la Seremia Salud. Lo que nosotros podemos hacer es inspección, pero que es una inspección más bien que tiene que ver con la fragancia del delito, en este caso de controlar camiones o el tránsito. No es una propiedad pública, son propiedades privadas. Cómo se opera adentro no es una responsabilidad nuestra, sino más bien es multi... Se podría decir institucional, interinstitucional. Pero en unos minutos sentaremos en más detalles de cómo operan en este lugar y quiénes están detrás de este ilícito negocio de la basura. Según el Diagnóstico Nacional de Sitios de Deposición Ilegal de Residuos, realizado por los académicos Felipe Ocio y Javier Faúndez de la Universidad Católica, en Chile existen 3.735 vertederos ilegales repartidos a lo largo del territorio nacional. La región metropolitana concentra la mayor cantidad de sitios de deposición ilegal por el 25%. Como ven, estoy rodeada de basura, de escombros, de desechos. ¿Quién lo vino a dejar acá? ¿Quién se hace cargo de este problema? Y la verdad que también la basura es un indicador de desigualdad muy potente, porque por eso también es un problema, porque acá al menos en la región metropolitana, y en general, ¿no? Siempre es posible ver cómo las comunas con mayor poder adquisitivo son las que más residuos per cápita generan, sin embargo, son las que menos lugares de disposición ilegal, como microbasurales, vertederos ilegales o rellenos sanitarios, que es un lugar de disposición legal, no hay en esas comunas. Los microbasurales, vertederos ilegales y rellenos sanitarios son uno de los síntomas, una de las expresiones de los impactos negativos que generan estos residuos en nuestra propia calidad de vida y bienestar. Antes, ahí en el río abajo, vivía gente, vivía su villa y todo, y por los años, con los crecimientos del río Maipo, y todos los sacaron a ellos de ahí. Y ahí estamos quedando ahora en lo que se está formando basural. Entra ahí vehículo, el vehículo que quiere, entra a botar escombros y todo, y nosotros igual, por ese lado, cansados, porque no debería ser si por algo existen sectores donde se bota la basura. Yo no sé si son los propios camioneros que dejan en la basura, o si es gente, gente, ¿cómo se llama?, que cualquier tipo de persona que baja y deja escombros, porque no hay como un registro, ni tampoco llevan un conteo de que personas bajan o no bajan al canal. Cualquiera puede llegar y bajar al canal. Y cada cierto tiempo hay incendios, y se contamina bastante, se pone todo el cielo casi oscuro café. ¿Es la quema de la basura? Sí, es la quema de basura, lo más probable, sí. Esta es la postal que deja la ribera del río Maipo en la comuna de Buín. Cerros de basura, tapados con tierra y que ocultan años de una mala gestión, frente a un problema que no es nuevo en este sector. El río Maipo es un lugar donde muchas familias, cuando yo vivía y era pequeña, podíamos ir a pasear, ver una ribera que esté dañada, porque se convirtió en un basural, por donde camines en la ribera es un basural. Atentos, ojo, alguien salió a mirar, mirá, mirá, salieron a vigilar que estábamos parados nosotros acá, el hombre de polera azul. Atentos a los movimientos que hay aquí en los vertederos. Si se fijan, este es un agujero completo, un forado en lo plano del terreno y lo que está a los costados son realmente paredes de tierra llenas de escombro. Se alcanza a ver entre la tierra, la basura que está escondida bajo todo esto. Panoramas como estos son comunes ver en la ribera del río Maipo, en las cercanías de ese lugar. De hecho, mi compañero Stiepan Tarbuscovich hace unos años hizo un reportaje reflejando esta misma situación. Como vemos, el panorama no ha cambiado. Estas personas lo que hacen es cobrar por cada camión que entra. Y esto es un vertedero totalmente clandestino, pero a la vista de todo. La municipalidad aquí no ha hecho nada por impedirlo. Para poder graficar lo que ocurre acá en la ribera del río Maipo, nos encontramos al interior de un verdadero cráter artificial fabricado por estos sujetos dedicados al negocio ilegal de la basura. Han pasado cinco años y la acumulación de basura, la instalación de este vertedero ilegal a lo largo del río Maipo, no desaparece. Sabemos que hay personas y vecinos del sector y también de afuera que han creado microempresas familiares en el tema del acopio de basura o residuos, como decimos nosotros. A través del informe que solicité yo, en el rol fiscalizador que me compete sobre las acciones que ha llevado a cabo el municipio durante los últimos cinco años que me ha tocado a mí ser concejal, se me trae un informe donde se me dice que el municipio firmó algunos decretos autorizando la instalación de unas, la construcción, mejor dicho, de algunas zanjas para evitar que la gente siga contaminando nuestro río. Nosotros igual como ecologistas hicimos algunas observaciones a estos permisos que son precarios y que nos puede entregar el alcalde. Hicimos algunas observaciones porque queremos defender lo que es la ribera del río Maipo pero tampoco queremos seguir destruyendo nuestro medio ambiente. En este camino confluye el trabajo de áridos autorizados para la extracción pero también hay una alta circulación de camiones que nada tienen que ver con esa labor. ¿Quién controla? ¿De quién es este terreno? Bueno, el terreno corresponde a un bien nacional de uso público que tiene que ser administrado por el municipio y es por ello que te vuelvo a repetir que nosotros, los concejales ecologistas por lo menos hemos denunciado la proliferación de microbasurales en la ribera del río Maipo en el consejo municipal, que es lo que a nosotros como concejales nos atañan y también hemos solicitado que la dirección de obra que nos fiscaliza a la ribera también se haga parte y lo hemos logrado. En nuestro recorrido por un camino de tierra que se extiende por cerca de 3 kilómetros nos encontramos al final de la vía con un joven que controlaba el acceso. Nos comunicamos con el municipio de Buin para solicitar una entrevista con el reelecto alcalde Miguel Araya Lobos pero su equipo comunicacional nos señaló que no participarían de este reportaje. Y nosotros vemos como, con impotencia muchas veces, como los demás estamentos del Estado que deben tomar acciones para poder frenar estos temas no lo hacen. Y nosotros, por lo menos en lo que nos compete a nosotros, en lo que es la fiscalización de los actos administrativos del alcalde, hemos hecho todo lo posible, lo humanamente posible. La instalación de organizaciones delictuales que operan en la ribera del río Maipo con vertederos ilegales no es algo nuevo para las autoridades de salud. Bueno, se ha fiscalizado tratando de ubicar los propietarios o responsables del terreno en el que se disponen ilegalmente estos residuos para iniciar los sumarios sanitarios respectivos y ordenar medidas sanitarias para detener esta disposición ilegal de desecho. Posteriormente, un saneamiento del terreno. Sin embargo, estas medidas administrativas no siempre terminan con el problema, ya que por tratarse de una actividad ilegal, los responsables no son encontrados con facilidad. Un sector claramente afectado por la sequía, donde el cauce del río cada vez lleva menos agua y además contaminada, el daño al ecosistema es evidente. El río Maipo en general es un río que hoy día tiene los ojos del ministerio muy puestos sobre este río, que está pronto a entregarse un estudio respecto a si el río está latente o está saturado en cuanto a contaminantes y cuáles son sus fuentes de contaminantes. Entonces, es un río que es de gran relevancia medioambiental para la región por la biodiversidad que este hoy día tiene. Por lo menos yo vivo hace 30 años acá en la comuna de La Pintana y el mayor problema que hemos tenido nosotros siempre ha sido los microbasurales, donde no solamente es basura, puede ser de cocina, puede ser de la limpieza de la casa, sino que son materiales, línea blanca, cama, o sea, acá nos tiraban de todo. Entonces la gente lamentablemente no tiene una cultura de limpieza y como cree que ellos vivimos en La Pintana, o sea, pudimos recibir los basurales de todo Santiago. Y eso no es así. En la comuna de La Pintana, los microbasurales son una preocupación constante de vecinos y autoridades locales. Llegamos hasta el sector de calle Observatorio. En este lugar, los fines de semana se instala una feria de emprendedores. El problema es que entre domingo y viernes llegan personas a arrojar todo tipo de desechos. Miren, ropa, la de frigideres, miren, miren. Sosteles. Sí, sostenes, chalecos, miren, ropa de guagua, miren. No sé si se observa acá qué es lo que hay, miren también. ¡Ay! Son animales muertos. ¿Ahí? Ahí están animales muertos. ¿En esa casa? Sí. No sé si son... Parece que son perros muertos. Mira, por eso están llegando las moscas, ¿viste? Acá tenemos línea blanca. Miren. Acá tiene escombro acá atrás también. Mira, que tiran escombro acá atrás. Sí, acá es donde la gente comete los grandes errores, nuestros vecinos de hacer construcciones nuevas y le pagan a estos cabros que por mil pesos, dos mil pesos, vienen a tirar toda esta mugre acá a Observatorio. Y esto no es de ahora, es de 30 años, como te digo. Se ha mejorado bastante con lo que ha hecho el municipio, que hasta ha ido camiones y camiones de limpieza, pero esto vuelve a la semana y es como un cuento de nunca acabar. Una situación parecida vemos en Avenida Lo Blanco. Por ejemplo, ayer vinieron de La Diga a hacer una limpieza general en Lo Blanco porque la limpieza la hacen toda la semana y ahora nos encontramos frente a un foco de microbasural, ¿ya? Y que nos lleva más de un par de horas en que el municipio se ha preocupado de poder limpiar este sector. Más de 30 años como vecino en la comuna y ha sido testigo de cómo llegan con carretones a dejar los desechos y cobran cerca de dos mil pesos. No es solamente basura de domicilio, sino que también son escombros, ¿ya? Y muchas veces hemos pillado vehículos, camiones, camionetas que vienen a botar basura. Vienen de otras comunas, ¿ya? Y ven que hay un microbasural y aprovechan de botar la basura. Aquí, por ejemplo, tenemos planchas de internet, ¿ya? Que son de construcción. Alguien está construyendo su casa y como no quieren pagar, porque la verdad las cosas que no quieren pagar, porque acá el cobro que hace el municipio no es caro, entonces sale más fácil darle dos lucas a una persona para que esa persona venga y bote los escombros en este sector. Junto a personal municipal de La Pintana hicimos un recorrido por puntos críticos de la comuna. La camioneta azul de La Imagen lleva cargado el pick-up con material de construcción, entre otros residuos. Estaban botando basura en la calle. Esa camioneta ya, como ustedes pueden ver, está siendo escoltada por dispositivos de seguridad de La Pintana. Va llena de basura, escombros, unos cartones se alcanzan a divisar. Tras la fiscalización de personal municipal, la reacción de estas personas no fue la mejor. ¿Y por qué estaban botando basura entonces? ¿Cuál es el problema? A mí no me grabí porque yo no estaba botando basura. ¿Me viste a mí? ¿No estaba botando basura? ¿Me viste a mí? ¿No. ¿Qué les requisaron la camioneta? Yo no, yo no. Ok, no quieren responder. Oye, cuidado. Anda tirando piedras, cuidado con él. Mantenga el respeto con la gente. O si no, va a salir detenido. ¿Ya? Le advierto. Está en un recinto privado. A mí no me venga nada a amenazar. A mí no me venga a amenazar. Saca del recinto, por favor. Niegan haber botado escombros, a pesar de que la camioneta va cargada a tope con desechos. ¿Por qué cuando hay una cuestión de balacera, pasta, base? ¿Por qué no se meten ahí? Porque si yo fuera policía, lo más probable es que ese sería mi trabajo. Pero no soy policía. Pero yo no soy delincuente. ¿Nadie lo ha tratado como delincuente? ¿Cómo que yo estaba tirando piedras? ¿A dónde tiró piedras? No, no se ha tirado piedras. Sí, se estaba tirando piedras. No, ha tirado así. Bueno, pero a usted nadie lo ha tratado como delincuente. Los delincuentes son esposados y son derivados a la policía correspondiente. Le comento, el lugar de acopio de todos los residuos es aquí. Es aquí, en la Liga, Departamento de Género Ambiental. Escucha. Hay una... En la comuna hay lugares... Yo creo que a lo mejor si ustedes comunicaran todo eso... Pero es que no explicarle. ...en vez de esto estar comunicando, debería decir, vecino, ¿sabes qué? Tenemos una lugar de acopio... Mi caballero. ...para que no vayan a votar basura. Yo creo que eso debería ser... Le puedo... Pero usted me explica que es así, pero no es así. Interceptaron al hombre acá, que estaba votando, intención de votar estos residuos, porque eso también es fiscalizado acá en nuestra comuna, que es el transporte y bote local. Acá se le empezó a hacer la documentación correspondiente, que es el citado a juzgado de policía local. Y el vehículo quedaría requisado acá a la espera de que venga al día de mañana Corralones Metropolitano a hacer el retiro del vehículo de acá, de esta dependencia. El municipio cuenta con el servicio de retiro de escombros y de higiene ambiental, así que ante la evidente falta, se cursó la multa correspondiente. Bueno, esta camioneta que ustedes están divisando en cámara, hace hartos ratos anda dando vuelta aquí en la comuna. Nosotros más o menos ya conocemos el actuar de este tipo de gente, que andan buscando lugares, el lugar más idóneo, más solitario, más oscuro, para poder votar estos residuos. Advertido por la presencia de los fiscalizadores, el conductor de la camioneta que lleva cinco colchones en la parte trasera, cambia de opinión y se retira del lugar. La noche es el horario predilecto de estas personas. Aprovechan la oscuridad y se sienten impunes para descargar los desperdicios. Estamos acá en la calle Amador Nekme, en La Pintana. Como vemos, esta calle es un vertedero público. Aquí, a plena vereda, todo lo que se ve es solamente basura. En medio de un operativo, una camioneta que descargaba materiales en la vía pública se da a la fuga al ver a los funcionarios, pero a unos metros es alcanzado y controlado por la misma alcaldesa de La Pintana. Buenas tardes, la alcaldesa de La Pintana. No, 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 no. ¿Por qué no? Si usted no viene a tirar basura acá. No, 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 no. ¿Por qué no? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Y por qué no viene a tirar basura acá? No, no, no. ¿Ah? No, no, no. Sí, pues, le vamos a llevar el vehículo. Sí, pues, así es la ley. Bueno, pero usted trabaja, pero a usted le pagan, pero no para venir a botar la basura acá. Bueno, pero a usted le pagan y viene a tirar, a ensuciarme mi comuna. No, nada, hay que disculpe. Está penado por la ley. Las excusas de este hombre no son suficientes. No solo intentó botar basura, se dio la fuga para evadir el control y no tenía licencia de conducir. Esta es una comuna pobre y nos cuesta recoger la basura y nosotros pagamos por la basura y que ustedes nos tiran acá. Más encima se dio la fuga. Y sin licencia. Ah, y sin licencia. Se la vamos a quitar y va a tener que sacar todos los papeles y ponerse al día y se va a ir al corralón de Quilicura. No. Sí. No, no. Es así la ley. No me quites la camioneta. Lo siento, lo siento. Quizás cuántas veces ha hecho esto. A través del número 1441 nos denuncian a quienes ven ellos y nos están botando basura y ahí procede la RPC al territorio y pillamos infraganti a un 80% de vecinos que son de otras comunas y vienen a la comuna a tirarnos la basura. Eso no lo vamos a permitir y para nosotros es tolerancia cero con aquellas personas que viven, que miran a la comuna de La Pintana como un basurero. No lo es. Los vecinos de la comuna de La Pintana están exentos del pago de los derechos de aseo, costo que asumió el municipio, pero para que este gasto sea menor han sido pioneros en la creación de un sistema de compostaje de residuos. Con la pala, con la picota, hacer compostaje y hoy día hemos comprado maquinaria para profesionalizar el tema del compost, del humus, de la lombricultura y eso somos pioneros. Desde el 2005 hoy día lo hacemos mejor que antes y hoy día hemos educado mucho más a la población. Pero este no es el único problema vinculado a la basura que enfrenta La Pintana y otras comunas de la zona sur. En diciembre de este año vence el contrato que tienen con el relleno Santa Marta, vertedero donde llegan los desechos sólidos domiciliarios y con quienes aún no cierran el trato para continuar con el servicio. El plazo va a ser hasta el 31 de diciembre de 24 horas del presente año es el límite de vigencia del contrato actual con la tarifa actual que tenemos. Se hizo la licitación y como ustedes saben por las noticias que ya han salido en la prensa que se presentaron tres empresas. Emeres es una empresa que representa a 14 municipios y quien hoy lidera la licitación a la que fueron llamados a participar los rellenos de Santa Marta, KDM y Santiago Poniente. En este proceso, los tres proveedores subieron los precios de sus servicios. Promedio nosotros pagamos 13 mil pesos por tonelada hasta la actualidad en el caso de Santa Marta y las dos ofertas que nos han llegado las más cercanas son con un incremento de 4 mil y 5 mil pesos por tonelada. Y ese es un incremento que no lo esperábamos que impacta gravemente en las finanzas de los municipios socios de Emeres y que nos ha dejado con una problemática adicional, digamos, a la licitación misma. En Pudahuel también fuimos testigos de la presencia de microbasurales en pleno sector residencial. Bueno, esto siempre ha estado botado. Después, cuando se armó la construcción, claro, empezó a trabajar, entonces ya se había limpiado. Pero después de eso ya quedó todo otra vez botado y quedó así como tú lo ves. Incluso ahora está un poco limpio porque vinieron unos camiones a limpiar hace unos dos días. Pero todo el tiempo está lleno de basura y, como te decía, con un poco de ratones, de delincuencia. Desde aquí sale gente, de repente te asaltan desde aquí, que se esconden detrás de los muros. Se ganan gente a dormir ahí. Eso iban a ser la construcción, pero quedó parado y de ahí no lo hicieron más, pues ahí quedaron todo. De hecho, los vecinos han protestado por eso porque igual no querían hacer edificios, querían hacer como plazas, como para aprovechar estos lugares así. Ahora tenemos la disyuntiva de que no sabemos si reclamar a la municipalidad, reclamar al privado, porque obviamente ninguno de los dos se hace cargo. El privado no va a querer invertir más y la municipalidad no va a poner más plata. Para limpiar, para hacer algo, porque dice que del privado. Este terreno fue un proyecto inmobiliario que finalmente no se construyó y quedó así como lo ven, abandonado. Hoy es foco de basura y delincuencia. Viene gente en sus propios vehículos a veces a botar la basura acá, que son inescrupulados, vienen a dejar todo su material de concreto y esas cosas que no se lleva, digamos, el camión de basura. Y otros son personas que en general son de situación de calle, entonces ellos necesitan una monedita y la gente les pasa la plata, pero ellos vienen a depositar la basura en el sector. Desde el municipio, el recién electo alcalde conoce esta situación. Lo primero que le tengo que decir a los vecinos es que, bueno, que entendemos su molestia, su preocupación. Segundo, que eso es una postal de los 30 años de convertir a Pudahuel en una zona de sacrificio, una zona de depredación inmobiliaria. Y, bueno, en tercer lugar, decirles que estamos dispuestos a ver soluciones en conjunto. Si ellos las tienen, que no... Claro, porque nos pueden decir que sí, esto es la solución e involucra recursos que no tenemos, difícilmente lo podemos hacer. Pero si los vecinos y las vecinas están dispuestas a que podamos llegar a un punto en común donde podamos ver qué hacer con ese terreno, qué es más seguro, qué le significa a ellos más dignidad, bueno, nosotros muy disponibles. Pero así como hay espacios con serias complicaciones a raíz de la acumulación de basura, en Pudahuel se ha buscado recuperar y transformar otros. Aquí lo que hace la municipalidad es que recupera estos terrenos que estaban degradados. Se hace un trabajo comunitario, participativo con la comunidad, en donde se coloca vegetación de bajo requerimiento hídrico, se dota además de luminarias fotovoltaicas, ¿cierto?, para dar mayor seguridad a los vecinos y se le acondiciona estos espacios en el fondo como nuevo lugar de apropiación comunitaria, donde los vecinos naturalmente van controlando el mal uso que se les daba a estos puntos como puntos de acopio irregulares de basura, escombros, etc. Nos mantenemos en la comuna de Pudahuel. Antes les contamos de cómo operan las mafias que mueven el negocio de la basura. Necesitamos un trabajo intersectorial que nos permita primero que todo frenar este negocio porque para algunos esto es un negocio que es ilegal, ¿cierto? El auto que intentó atropellarnos pertenece a ENEF Ramos y el vehículo está inscrito como taxi colectivo para el transporte de pasajeros. Bueno, aquí llegó otra persona en el vehículo, abre la reja, nos está amenazando, también porque estamos acá en el lugar. Esta patente originalmente pertenece al vehículo marca Mazda de la imagen, su dueño es Vicente Lave, quien tiene antecedentes por violación demorada el 18 de marzo del año 2011. Las multas por concepto de TAC vinculadas a la patente ascienden a la suma de 2.146.620 pesos. Nos comunicamos con la Fiscalía Occidente para conocer mayores antecedentes sobre esta investigación, pero se limitaron a mencionar que han realizado un trabajo en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural de la PDI. Hasta ahora se está analizando si las multas son competencia del juzgado de policía local. Por otro lado, el dueño del terreno ha sido todo un enigma para los funcionarios municipales. Hay una investigación en curso para poder determinar quién es el propietario de este terreno. Sí, nosotros hace aproximadamente un mes atrás tuvimos una reunión en la DGAC, participó Investigaciones, Carabineros y nosotros como municipio y la policía de investigaciones nos señaló que esto está en un secreto de la investigación propiamente tal y cuando se abra porque se están generando diligencias particulares para poder determinar a estos sucesores. Cuando las diligencias estén acabadas van a abrir y nos van a presentar quiénes son los dueños propiamente tal del terreno. Según información a la que pudimos acceder, el propietario murió el año 2006 y el terreno se mantiene a su nombre que a pesar de tener descendencia no se habría realizado la posesión efectiva. Si bien no ha habido respuesta a las sanciones, sí existe preocupación de alguien vinculado a esta propiedad. Como vemos en este documento de acceso público, las contribuciones están al día, quién las paga y por qué tiene en abandono este lugar permitiendo la instalación de un vertedero ilegal? La verdad que nosotros como Ceremi no tenemos capacidades de fiscalización. No es un rol nuestro. Quienes fiscalizan los temas medioambientales hoy día tienen relación con la Superintendencia de Salud y con la Ceremi de Salud. Ahora bien, nosotros tenemos un monitoreo respecto a la biodiversidad de la región y si esta se está afectando. Además, trabajamos con los monitoreos constantes de las cuencas de los ríos para evaluar en el fondo si hoy día están teniendo impacto en la contaminación de los ríos. De acuerdo a las facultades establecidas en el Código Sanitario, la Autoridad Sanitaria atenderá todas las materias relacionadas con la salud pública. Por lo tanto, tiene amplias facultades para la fiscalización de lugares de acumulación de residuos sin perjuicio de las propias facultades que tienen las municipalidades en esta materia. Nadie quiere salir de su casa y encontrarse con un montón de basura, pero es una realidad que se vive en muchas comunas del país donde coincidentemente son las que tienen menos recursos. ¿Cómo hacerle frente a este problema que se arrastra por años? Mafias detrás de este negocio que con total impunidad lucran y dañan el medio ambiente. La Autoridad Sanitaria 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 La Autoridad Sanitaria